Personas aún no identificadas a bordo de un automóvil que no portaba placa penetraron a una piscina en el municipio de Salcedo en donde robaron a los propietarios una suma indeterminada de dinero y una pistola. Un residente en la cercanía narra lo sucedido. Duraron la mañana casi entera ahí, jugando de sabana que... dos muchachos y una mujer. Entonces, había un carro sin placa parado por ahí arriba, nada más había uno. Quiere decir que lo que hicieron atrás con estos dos y la mujer. Entonces ahí lo cogieron, le dieron unos golpes a Luis y la mujer la tumbaron. Le pusieron un pie, la estaban ajoicando. La mujer le echó mano a uno de los atracadores. Cuando ya vio que era, entonces vino la mamá y sacó una sevillana. Entonces ella le dijo, no me mate mi marido, que este es famous. Llévense todo. Y entonces la policía llegó, pues, van atrás de eso. En cámara, Jurel González para NTN, Joan Nicordero.